1, 2, 3, 4 Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río para pasarla bien Esta bastante de más, pues todos, o bueno la mayoría tenemos una forma de celebrar esta fecha Tampoco me anime a hacer una historia de navidad porque simplemente estoy seguro de que hubiera salido un resultado bastante malo Ya con opciones limitadas seguí pensando y bueno al final decidí hacer dos cosas Este video y un directo jugando Call of Duty móvil Más específico en el nuevo mapa de navidad Pero espera aún no te vayas xd Pues no solo estoy aquí Y ahora para darles un simple anuncio No, más bien les vengo a desear una feliz navidad y próspero año nuevo obviamente Pero también como una especie de regalo Les diré la lista de los fanfics que comenzaran a partir del próximo año Y también alguna que otra sección en el canal Pero empecemos con lo que estoy seguro que más les interesa escuchar Los fanfics Primero confirmaré que el fanfic del jefe maestro volverá como por finales de enero También posiblemente Infinity Gamers sea el fanfic más activo Y no faltará mucho para iniciar con el mato del slayer según yo Estos son los fanfics que están más que confirmados para el próximo año Ahora pasemos a fanfics que puede que termine haciendo O se queden como meras ideas Primero está el Fendier Anniversary No sé si realmente retome el fanfic Pues tome mucho de esa historia para hacer algo totalmente diferente Así que de momento está en un tal vez lo suba Tal vez no Un caso un poco más esperanzador es el del jefe maestro en Dead Space Pues ese sí lo retomaré Aunque no estoy seguro de cuándo Pasemos ahora a posibles fanfics colaborativos Así como Infinity Gamers Un camino sin fin puede tener un reboot Solo que claro Primero debe terminar aunque sea una temporada de Infinity Gamers Y ya para terminar con esta lista está Halo en DXD El cual ha sido bastante pedido Pero también es cierto que tuvo muchos errores La mayoría de estos gracias a mi Eso lo admito Eso ha llevado a que Casita y yo estemos pensando bastante bien Como volverlo a hacer sin arruinarlo todo Pero con Infinity Gamers Esta conversación quedó prácticamente estancada Eso sería todo con respecto a fanfics Ya hablando de cosas más generales para el canal Pues ya está más que confirmado Que los directos seguirán una vez por semana Tal vez mi canal secundario reviva pronto Con PUBG Mobile Lite como nuevo juego principal También creo que hasta el lunes Comenzaré a subir Call of Duty en este canal Y bueno ya para terminar con este video Nuevamente los invito a pasarla bien De forma responsable claro En esta navidad No les deseo un próspero año nuevo en este video Porque subiré un par de cositas más Antes de que termine el año Aunque eso si Si tienen un fanfic malo de Goku No duden en dejarlo en los comentarios Para que sea analizado Y de esa forma Cerrar este año con broche de oro Poco más me queda por decir Por cierto creo que el directo de Call of Duty Momentáneamente se cancela Porque amanecí realmente enfermo Que sad xd Si Estoy escribiendo esto el 25 de diciembre Ya sé Soy muy irresponsable xd Pero ya mi propósito de año nuevo Será ser más activo Pero bueno gente Un gran saludo a todos Pero también un saludo especial a John Ruiz Que te lo debía amigo Ahora si Yo sin otra cosa que decir Me despido y nos vemos pronto Mi Murrito Saba Mero 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 Gracias por ver el video.